Tanto tiempo en cautiverio Necesita un domador Un ser que sea tangible Un dios incorruptible Este terrible sentimiento Se ha apoderado de su voz Un animal interno Un mal intento del criado La suma miedo no fue realidad No fue un buen momento Siento el olvido, no quiero aceptar Soledad por dentro La suma miedo no fue realidad No fue un buen momento Siento el olvido, no quiero aceptar Soledad por dentro Nuestro terrible sentimiento Se ha apoderado de su voz Un animal interno Un mal intento del criado La suma miedo no fue realidad No fue un buen momento Siento el olvido, no quiero aceptar Soledad por dentro No fue realidad guitar solo 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 guitar solo